Y yo sigo recorriendo Agroactive, como ustedes pueden ver, muy bien acompañado por Betiana y Ailén, las promotores azafatas de aquí de la gente de Spidagro. En este sector que se identifica con los aeroaplicadores, está toda la tecnología, por supuesto, de los aviones que aplican la pulverización correspondiente, pero tienen la presencia activa permanente de los productos Spidagro, con la nueva alineación, que, por supuesto, hace de todo esto la sustentabilidad a la hora del manejo de todos estos elementos que pulverizan y que lo hacen con la máxima confianza, teniendo en cuenta también la sustentabilidad y el respeto al medio ambiente. Les propongo una brevísima pausa y continuamos aquí de este gran escenario Agroactiva 2015 de Monge, provincia de Santa Fe.